Vamos a cantar esta canción y vamos a mover todo nuestro esqueleto. ¿Les parece? Y esta canción es El Gato y Yo. Una de estas noches Que yo voy a cantarte Voy a hacer lucirte Voy a rincón a este Con una gatita llegaré Y un santo como el don Me olvidé Y con mis carillas ya verás Que ni un ronro ni el ni el ni el ni el Quieres o no quieras tú Serás El Gato y Yo. Una de estas noches Con mi siempre cantar Mostraré las sueñas Tú no te nos cantas Con un pollito ronro Con un pollito ronro Que no es el fin que sí Serán, serán Quintamón te gana Tú y yo Ganemos el amor De dónde ha Quieres o no quieras tú Serás Miriad como a la actriz Mirad como a la actriz Mirad como a la actriz Mirad como al fin Yo no me voy a morir Y nosocamos con mi yo Mirad como al fin Mirad como al fin de todo el mundo era un día y en la luz dejado tú y yo haremos el amor al miedo se arruina muestrando leí tantos porque desde arriba nos hay un zapato y desde arriba en la pichón nos damos un baño de confusión y pasamos juntos otra vez comenzar de fin en el jardín desde el sabatazo quiere decir recién al nuestro amor miami 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 Muchísimas gracias.